En un patrullaje antidrogas que realizaba la Policía de Fronteras, ubicaron en la playa una embarcación que tenía un cargamento de droga en su interior y el cual fue decomisado. También lograron dar captura a dos sujetos. El hecho se dio en las cercanías a Playa Llorona, en Corcovado, específicamente en Salcipuedes de Osa, donde los policías de fronteras localizaron dicha embarcación y observaron a tres sujetos, quienes al percatarse de la presencia policial se dieron a la fuga. Sin embargo, gracias al trabajo, los oficiales fronterizos, dos sospechosos fueron detenidos. Se trata de Mosquera Cárdenas, quien indicó que no portaba documentos de identidad de 31 años, nacionalidad colombiana, y Cortés Bainz, de 28 años, costarricense, con antecedentes en cuatro ocasiones por tenencia y consumo de drogas y una vez más, pero el delito contra la propiedad. La policía de fronteras realizaba un patrullaje cerca de Playa Llorona, en Corcovado, y logra divisar una embarcación llegando a la orilla. Cuando llega a intervenir, las personas al darse cuenta de la presencia policial huyen, se adentran en el bosque, en la persecución se logra la detención de dos personas y se ubica en la embarcación casi dos toneladas de marihuana. A ese trabajo se sumaron los oficiales de la Policía de Control de Drogas del Ministerio de Seguridad Pública, quienes determinaron que se trataba de un total de 2.527 paquetes de marihuana, con peso aproximado a los 1.857 kilogramos, de los cuales 1.269 paquetes pesaban aproximadamente un kilo cada uno, 1.257 paquetes de medio kilogramos cada uno y uno más de 292 gramos aproximadamente.